Preocupada se muestra la directora del Banco Regional de Sangre debido al desabastecimiento de unidades a consecuencia de los accidentes de tránsito registrados durante el feriado largo. Bueno, sí, en estas últimas semanas hemos tenido bastante consumo de sangre, han salido bastantes unidades de sangre y el hecho es que en este momento no tenemos un stock necesario, claro, lógicamente. Si usted ve acá, podemos ver, no hay más unidades de sangre, los que ven acá ya están destinados para entregar, ¿no? Van a los hospitales y luego ya nos quedamos solamente con esto, ¿no? Entonces, no tenemos más. Ahora lo otro es que en algunos lugares están vacunando masivamente, entonces la población no puede donar, ¿no? Cuántas localidades se ha ido y en realidad no han podido donar porque están recientemente vacunados también. Señaló que actualmente no cuentan con unidades y las pocas que hay ya tienen un lugar de destino, por lo que resulta sumamente importante que la población acuda a realizar la donación con urgencia. Así es. Bueno, lo que tenemos que hacer es acudir a hacer el llamado a las personas que están gozando de buena salud de 18 a 55 años que se acerquen al banco de sangre a donar, ¿no? Es que es mucha urgencia. Para tener un respaldo para cualquier cosa que pueda haber. Lo otro también es cuidar, ¿no? Claro, lógicamente. Lo otro también es cuidar, manejar con cuidado, todas esas cosas, ¿no? Usar el casco. Bien, ¿ya se han programado campañas? Sí, ya están programadas algunas campañas. Hoy día van a estar en la Plaza de Morales, por favor, los amigos de Morales, a extender el brazo y solidariamente a donar sangre. El día de mañana estamos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? En Transportes y Comunicaciones y los amigos también quisiéramos que donen sangre el día de mañana. Indicó que en caso de requerir pueden solicitar algún hospital. Sin embargo, aparte del tiempo que requiere este proceso, solicitar a los hospitales significa quitarle las unidades a los pacientes. A ver, este, cuando es de suma urgencia y el hospital tiene, lógicamente le atienden, ¿no? Pero si es algo programado, lógicamente, este, en este momento, les pueden decir que vean algunos amigos o familiares y pueden donar que se acerquen. En caso de que se presenten cuatro o cinco accidentes seguidos, doctora, ¿qué pasaría? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la cosa. Bueno, en este momento podemos, de repente, mover unidades de los hospitales que en ese momento tienen, ¿no? Y mover unidades de los hospitales que en ese momento tienen como stop en el momento, claro, lógicamente, pero no podemos hacer otra cosa. No, los donantes van a venir, pero ese rato no se les puede atender. Hay que hacer todo el proceso. Eso demora. Hay siete pruebas que hay que hacer. Hay que evaluar bien al donante. Por eso es que siempre debe haber, o sea, la donación debe ser en forma sostenida, ¿no? Siempre debe haber. Pero como vemos, hay muchas cosas que se cruzan, ¿no? Esperan que los donantes voluntarios lleguen al banco para donar. En el mejor de los casos, las personas que deseen donar pueden hacerlo en el banco de sangre ubicado a un costado del hospital de Tarapoto. ¡Gracias!